Ya viene, ya viene más éxitos el gran Julio Maramillo A ver usted Licorre bendito Que quita los pesares Que alegras corazones Y matas el dolor Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Licor, grato licor Eres el Dios de mi dolor Licor, grato licor